Confío y creo que hay un potencial muy grande como para poder pelear cosas, cosas importantes. El llamado, por alguna u otra razón, no arreglaba con ningún club, pensando que en algún momento Banfield podía aparecer. Así que cuando fue y apareció, la respuesta fue positiva. Soy una persona de cerrar ciclos y para mí es importante hacerlo acá. Volví a pisar el predio y recordé hace 20 años cuando venía de muy chico y eso despierta sensaciones y me produjo, más allá de alguna melancolía, una alegría natural. Muy contento, muchas sensaciones, después de tanto tiempo volver a encontrar al club así también. Me ilusión es muy grande, hay un muy buen plantel, una alegría enorme, darte un abrazo con tanta gente. Paso tanto tiempo, me vieron en la adolescencia y hoy es otra cosa, soy un hombre, tengo una familia. Hoy día se me pasa muchas cosas por la cabeza, muchas emociones y bueno, con las mismas ganas de cuando vino ese chico de 16 años al club. Hoy es mucho más grande, con la misma ilusión de siempre de poder colaborar y lograr algo en este club que tanto quiero. ¡Suscríbete al canal!